Mi nombre es Jennifer Sánchez, tengo 24 años y represento a Murcia en el certamen Miss World Spain 2022. Me considero una persona empática, independiente, responsable y luchadora. Suelo dedicar mi tiempo libre a pasar tiempo con mis familiares y amigos, ir de compras y pasear por entornos naturales. Me gradué en estudios de ingleses en la Universidad de Murcia y posteriormente realicé el máster de formación del profesorado para ser lo que siempre he querido ser, profesora de inglés de instituto. Siempre me ha gustado enseñar y ayudar a los demás, por ello lucho día a día para cumplir mis objetivos y así poder dedicarme a lo que me gusta y me hace feliz. Mi afición por los idiomas va ligada a mi pasión por viajar y conocer otras culturas, que tanto no tienen que enseñar y que no saben tanto la mente. Otra de mis grandes aficiones es la lectura de libros sobre psicología y crecimiento personal. El funcionamiento de la mente es algo que me interesa mucho y además siento que estos libros me ayudan a conocerme más a mí misma, mejorar y hacer mejor persona. Además de la mente, estoy consciente de la importancia de cuidar nuestro cuerpo y me gusta cuidarme manteniéndome activa y comiendo saludablemente. Me he criado en los mares de mi región desde que era una niña y por ello no hay lugar que me dé más paz y me llene de energía. Lo mismo siento con el contacto con la naturaleza, algo que siempre he tenido muy presente y que he sentido cerca de mí. Me encanta vivir experiencias nuevas y salir de mi zona de confort, superarme a mí misma. Por ello siempre estoy abierta a nuevos retos, razón que me llevó a participar en mi subestima. Desde pequeñita siempre he tenido la suerte de disfrutar de mi tierra, la región de Murcia, de sus playas, su huerta, su gastronomía, su gente, su clima y su naturaleza. En esta experiencia espero disfrutar y sobre todo superarme a mí misma una vez más, ofreciendo mi mejor versión. Esta soy yo, esta es mi tierra, que con tanto orgullo represento y a la que voy a llevar muy presente en todo momento, para dar lo mejor de mí en esta nueva aventura.